El gobierno por presiones económicas del sector turismo principalmente tuvo que saltar de la fase 2 a la fase 4 y hoy en día estamos colapsados ya, el sistema de salud dominicano está colapsado y eso que no están todos los casos reportados ni ya las personas que están falleciendo por esa responsabilidad suya y con esto quiero decir que el gobierno del PLD que ya se va, el ministro de salud pública que el pobre con tanta presión que incluso nadie sabía que tenía un hijo que venía en camino, un nieto, o sea tantas cosas y aunque con mucha sombra pero muchas luces el trabajo que hizo el ministro o que está haciendo porque todavía hasta el 16 de agosto es ministro de salud, ahí están los resultados que mucha gente, mucha gente y lo denuncia aquí la gente del PRM, tú y un grupito, que eso era un asunto del gobierno para que la gente tuviera miedo y no fuera a votar en la selección y ahora, que dicen los PRMistas que están en el gobierno ahora ¿Qué dicen los PRMistas? ¿Eh? Hoy, hoy estamos viviendo ese descontrol porque el COVID no discrimina color, partido, sexo, raza, nada, estatus social, nada hoy estamos sufriendo las consecuencias y hay que decir que estas elecciones fueron las elecciones con mayor abstinencia al voto en la historia democrática de la República Dominicana y esto obviamente se debe a la situación de salud que estamos viviendo pero independientemente, los que salieron a votar de forma irresponsable y vuelvo y reitero, los PRMistas que hoy van a gobernar tienen que llamar a la reflexión de sus militantes porque yo mismo vi y se denunció aquí de la forma irresponsable que muchos salieron a las calles a celebrar sin mascarilla, sin protección, uuuh, mente a nada entonces, ojo Luis Abinader que es nuestro presidente electo y en el cual tenemos todas nuestras esperanzas debe tomar y de bajar una línea pero de, una línea dura a sus militantes ¿Para qué? para que entiendan de una vez por todas que esto es un relajo esto es un relajo, ¿eh? así que de esta forma, un poco, si se quiere alarmante, que no lo queremos para nada alarmar sino presentarle la realidad y hay que ser con esto como dice el director de la OMS esto es un asunto de complacencia esto es un asunto de que fulano es pobre, yo soy rico, yo no me puedo quedar en casa yo no puedo usar mascarilla, no, esto es obligatorio mi hermano vamos a darle la bienvenida porque me estoy alterando a nuestras compañeras Maris Lady Veloz y Raquel Ortega buenos días mis niñas de la televisión bueno, Raquel no está todavía conectada pero está nuestra niña la niña Sí Maris Lady Veloz buenos días Maris Lady Veloz hola Roberto ¿cómo estás? alterado alterado sí, sí con toda razón realmente bienvenidos a todos los televidentes ya en este último día de la semana viernes ya viernes oh 10 10 de julio 10 de julio sí, del año 2020 una nueva edición República Dominicana hacia el camino al colapso total de capacidad de nuestro sistema hospitalar o el sistema de salud en sentido general vemos ya como el distrito nacional tiene un 77% de ocupación de capacidad ya ocupada sin dar cabida a más el Santiago 96% ayer vimos al subdirector general del hospital metropolitano de Santiago hablar que la estupidez humana no tiene límites y cada día nos sorprende más esas fueron sus palabras para describir el comportamiento general que estamos teniendo todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y por supuesto colaborar contigo totalmente ese comentario específicamente del partido que resultó electo en estas contiendas electorales porque parte de sus militantes de manera irresponsable de manera irrespetuosa en esta provincia por más con una falta de delicadeza increíble en torno a quienes lamentablemente han perdido la vida uno no puede respetar la memoria de esas personas el sufrimiento de sus familiares esta provincia en el mes de marzo abril daba pena daba pena ver cómo estaba la gente muriéndose los videos que se hicieron virales en las redes sociales se nos olvidaron se nos olvidaron la gente dando pena pidiendo pruebas PCR haciendo llamados a los distintos miembros del partido de la liberación dominicana y específicamente a los delegados para combatir esta terrible enfermedad a nosotros no se nos debe no se nos debe olvidar eso todo lo que vivimos en esos meses el boletín de salud pública que aún no ha salido ahora mismo en este momento está siendo llevada a cabo la rueda de prensa súper tarde también porque eso es otra cosa que no hay hora específica ya esto es parece que cuando cuando se pueda cuando se considere pertinente dar los datos pero lamentablemente en este país cuando eran las elecciones se decía que no se creían los datos precisamente por el tenor político electoral ahora todos los esfuerzos del estado están concentrados en la transición y obviamente si lleva protagonismo pero señores la gente se está muriendo y nadie se está dando cuenta nadie está diciendo nada espere no tenemos el boletín listo todavía porque la rueda de prensa parece que comenzó tarde de salud pública entonces más adelante les daremos las estadísticas que yo sé que son alarmantes pero antes Veloz tú mencionabas que pasó con los videos esas imágenes y nosotros lo que nos tocó de cerca familiares y amigos que fallecieron que esa es la irresponsabilidad mayor que están teniendo las personas que de una forma u otra porque quizás en su organismo por sus condiciones de salud y por suerte el COVID entra de forma asintomática entonces como a ellos no le hace nada se le importa estar regando el COVID que se le pegue a una persona mayor a una persona que quizás tenga una condición predeterminada médica que no le convenga el COVID y muera o se ve una situación como esta miren lo que pasa señores cuando colapsa el sistema de salud cuando los hospitales cuando las clínicas se llenan y los médicos de impotencia que esos médicos deberían de agarrar principalmente a esa gente si uno pudiera identificarlo cuando lleguen por emergencia dejarlo ahí en una camilla y se suena cruel pero a ver si de esa forma los familiares y los amigos toman conciencia de que si usted no se ve en esta situación un familiar de usted miren como están esas emergencias de esos hospitales son aquí en la República Dominicana y miren cuando una gente llega asfixiándose ya con una etapa con un 50% afectado miren como son las emergencias los médicos haciendo malabares para poder asistir a las personas cuando llegan en esa condición asfixiándose señores los pulmones colapsan es como cuando ustedes lo meten en un río en una piscina y lo sumergen y usted se está ahogando es la misma sensación no seamos señores por favor de por Dios no seamos indolentes que eso es lo que está matando eso es lo que ha hecho que el rebrote del COVID la indolencia de los dominicanos y dominicanas y ahí incluyo los políticos que son los principales incluyendo al PLD y al PRM esos son los principales culpables de este rebrote en la República Dominicana del COVID-19 yo lo hago responsable a ambos partidos porque ambos se le importó la salud y salieron aún el mismo ministro que al final se empantalonó y le decía y lo llamaba con nombre y apellido a los políticos que se abstuvieran de hacer caravana de hacer actividades con personas pero que va que va los políticos que estaban en su vaina de su política que le importaba a ellos aún oye esto veloz aún el mismo hoy presidente electo Luis Abinader adquiriendo el COVID él y su familia aún así ni siquiera así se detuvieron ambos partidos ambos partidos mayoritarios PLD y PRM yo Roberto Neris lo culpa a ambos de este rebrote porque eso no fue ni por la fase 1 ni por la fase 2 como bien lo dijo Iván García presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes que dijo Iván García cito que los comerciantes la fase 1 ni la fase 2 fueron culpables porque hoy antes de venir al programa yo fui a un bueno al Genius Beauty Supply la casa de los salones del diputado electo Nicolás Hidalgo Hidalgo y señores en todos los negocios te tiran alcohol y no te permiten entrar si tú no tienes mascarilla puesta o sea los comerciantes han estado cumpliendo y la economía se puede abrir pero la indolencia de los políticos y de mucha gente irresponsable que ha salido a la calle sin mascarilla y sin compartir yo le voy a decir algo yo he compartido con amigos y todito sin mascarilla yo no me la quito ah que no que eso que bulto que eso es le estoy hablando en campaña que eso es el PLD para que la gente se haga votar yo no eso no es PLD esto es una realidad el COVID claro esto es una realidad es que es que ni siquiera es algo exclusivo de República Dominicana o sea esa teoría debe de ser a quien dice eso debe de darle vergüenza no es algo exclusivo de nuestro país es el mundo entero que está viviendo este lamentable rebrote y nadie sabe que hacer nadie sabe que hacer pero incluso estos últimos días esta semana específicamente en la junta electoral que está aquí en la calle el Carmen hay una fila que da no se si tu la has visto Roberto una fila que ronda la calle y todo el mundo junto todo el mundo cerca o sea que no se puede decir que es el sector comercial porque bien dices y es verdad en los que he tenido la oportunidad de ir antes de uno entrar a la tienda lo primero que hacen es o te miren la temperatura algunos pero lo que si es inminente es que te ponen tu gel antibacterial o sea que hay que ser coherentes y una cosa la economía así como uno necesita dinero el Estado necesita dinero para subsistir el sector salud y lo demás o sea que debemos aprender a combinar una cosa con otra el detalle está es que la gente cree y la indolencia de la gente que no le ha dado el virus y que ha sido asintomático y se quedó en su casa y quizás fue un dolorcito de cabeza una fiebrecita y ya quedó ahí esa es la indolencia que a mí me duele que no estamos pensando en los demás entonces usted puede tener el síntoma y usted anda sin mascarilla y usted está contaminando a todo el mundo aunque usted esté asintomático y muchas veces usted ni siquiera ni lo sabe que es peor aún por ejemplo en el caso mío que tengo o sea yo nunca me paré de trabajar pero siempre trato de usar mi mascarilla siempre es más yo por ejemplo aquí me la quito porque se lo he demostrado por ejemplo hazme un amplio desde allá para que vean la distancia el camarón que está más cerca de mí está como a 10 metros o a 15 ¿entiendes? aquí guardamos la distancia y por eso usted me va a ver sin mascarilla aquí pero automáticamente yo termino el programa mi mascarilla está ahí yo me pongo mi mascarilla ahora en el vehículo yo me la quito porque ando solo pero si ando con otras personas en el vehículo me la pongo no me la quito miren la distancia que está ese muchacho de mi miren miren entonces por favor por favor miren ese video que tenemos y nos vamos a la pausa con este video y como ese hay muchísimos de la gente ey ey espérate ey pero mira Dawin ya se que tu estas Dawin ey mira pero Dawin tu estas viendo el tecnologías de puta que estamos usando ey pero vamos a la pausa y vamos a dejarlo señor director con el video de la sala de emergencia de un hospital no tengo el dato específicamente cual es pero así están ya Santiago colapsó el Humps ya no no puede en Miami atención en Miami en un solo día hubieron reportado 11 mil casos positivos y ya en Miami los hospitales están colapsados cuando tu ves esto en países como Estados Unidos cuando tu ves esto aquí en República Dominicana no es que el sistema claro el sistema de salud de nosotros es precario pero encima de eso señores encima de eso la capacidad de habitaciones no para pacientes de COVID para pacientes regular es limitada y en pueblos como este San Francisco de Macorís el siglo yo creo que tiene son 40 y pico de camas señores el Hotel Lascaoba que es el más grande tiene 40 y pico de camas o sea para que usted tenga una idea entonces cuando la gente llega toda junta afectada asfixiándose no hay cama para tanta gente como dice el merengue comprendan eso comprendan eso entonces ahora ya es un peligro usted que tiene un dolorcito de cabeza la gente no quiere ir usted que tiene una tosecita no quiere ir porque tiene miedo ¿eh? tiene miedo pero es mejor ir con cualquier síntoma si usted se siente medio raro y usted ve que esos síntomas persisten por dos o tres días vaya a su médico hágase la prueba porque cuando yo me vea usted está sintomático y usted puede evitar contagiar a otro miembro de su familia así que de por Dios de por Dios volvimos a joder vamos a la pausa